¡Ale! ¿Cómo vas a rechazar lo que te doy si te ofrezco lo que nadie ofrece hoy? ¿Cómo puedes resistir la tentación de explorar estos abismos de pasión? De esa forma yo, mi amor, te cuidaré y a tu lado enamorado viviré. ¿Cómo viven hasta enjoban su papel? Has entrado por los poros de mi piel. ¡Va por ti, Moncho, el puente! ¡Va por todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!